¿Cómo están queridas hermanas? Es un gusto poder estar con ustedes y primeramente agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad de poder compartir ideas para la lección número 13, lecciones de un gusano. Esta es la última historia de este trimestre. En esta historia vamos a ver que Jonás tiene éxito llevando la palabra de Dios a otras personas. En dos oportunidades él testificó de Dios. La primera cuando él estaba huyendo y él habló de Dios a los marineros. Él dijo que él servía al Dios viviente y cuando a él lo arrojaron al mar, el agua se quedó tranquilo y los marineros pensaron, el Dios de Jonás es el Dios verdadero. La segunda vez es cuando fue a Nínive. Mil doscientas personas se arrepintieron y volvieron sus caminos hacia dónde? Hacia Dios. Pero saben, nosotros en esta mañana vamos a aprender que nosotros tenemos que estar alegres, sentir gozo cuando otras personas se unen a la familia de Dios. Esto no pasó con Jonás. Jonás estaba un poco disgustado, pero Dios le enseñó una lección y esta lección fue a través de un gusano. Nosotros aquí tenemos algunas figuras que hemos encontrado en internet. Están las figuras de toda la historia. Al final están las figuras de la calabacera, sí, para enseñarle a nuestros niños. Este librito pues lo podemos tener en la clase para que ellos puedan mirar. Podemos hablar de ellos, de las plantas. Miren una planta tan bonita. ¿Qué es lo que necesita la planta? Agua, sol, ¿verdad? Para crecer. Y si no, ¿qué pasa? Ah, la planta se marchita. Hay que hablar con los niños que nosotros también necesitamos ser como las plantitas. ¿Qué es lo que necesitamos para crecer espiritualmente? Leer la Biblia, orar, compartir con otros el mensaje de Dios para que otros puedan conocer a Dios y cuando ellos aceptan, nos vamos a sentir muy contentos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta aprender? A todos nos gusta aprender. A nuestros niños también les gusta aprender. ¿Quiénes nos enseñan? Vamos a hablar con ellos. ¿Qué personas nos enseñan a nosotros? Yo tengo aquí unas figuras. Por ejemplo, el maestro, cuando estamos en las clases, en la escuela, el maestro, la maestra nos enseñan cosas. Aquí tenemos la maestra. Con ellos aprendemos matemáticas, aprendemos escribir, aprendemos historia, geografía. Ellos nos enseñan, ¿verdad? La mamá también nos enseña. La mamá nos da muchos consejos, igual que el papá. Nos da muchos consejos. ¿Quién es otra persona que nos enseña? Ah, el pastor. Vamos a la iglesia y escuchamos los temas, los mensajes de Dios. ¿Qué otras personas aprendemos? Aprendemos de la maestra de escuela sabática. Cada una de ustedes, maestras, cada sábado le dan mensajes a los niños. Y ellos van aprendiendo. Van modificando su conducta y van tomando decisiones para Dios. Por eso es muy importante que nosotras nos preparemos para poder dar la clase. Pero miren lo que yo tengo acá. Es un gusano. ¿A cuánto les gusta que un gusano les enseñe? ¿No? ¿No les gusta? ¿Qué creen ustedes que nos puede enseñar un gusano? Miren, el gusano vive en la tierra. ¿Qué nos puede enseñar? Podemos enseñarle algunas figuras de gusanos a nuestros niños. Pero Dios usó un gusano para enseñarle a Jonás. Tenemos un Dios maravilloso que él trata por todos los medios. De diferentes maneras enseñarnos a nosotros. Y este sábado vamos a aprender que debemos sentir gozo cuando hay otras personas que aceptan aquí a Dios. Este sábado nosotros vamos a tener una maqueta. Yo tengo acá algo pequeño. Yo hice de fieltro. Corté como si fuese el pasto. Lo voy a poner aquí. Y miren lo que hice para la calabacera. Estos son dos palitos. ¿Sí? Que los he unido. Y los puedo abrir. Para poderlos parar. A estos palitos yo les he agregado papel. El papel marrón. Con un papel lo he arrugado y he forrado estos palitos. ¿Sí? Muy bien. Ahora. En la parte de aquí adelante. La que ustedes ven. Le he cortado un pedacito de fieltro verde. Así larguito. Y le he puesto aquí. ¿No? Y ahí le he pegado hojitas. Como si fuese la calabacera. Hojitas verdes. ¿Sí? Y entonces aquí nosotros podemos poner a Jonás. Jonás después de predicar en Nínive. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? Se fue a parar esperando que Dios destruya Nínive. Él estaba esperando y estaba mirando. Y ahí había una calabacera que él se puso ahí para esperar y para que le tape el sol. Pero Jonás se quedó dormido. Y cuando él despierta, ¿qué pasó con la calabacera? Esta misma maquetita lo voy a voltear. Y en los palitos que había puesto para atrás. Hice lo mismo. Pero usé fieltro marroncito. ¿Sí? Diferentes tonos de marrón para que me parezca que está muerto. Había un gusano que Dios había mandado y destruyó la calabacera. Jonás se enojó. Y empezó a hablar con Dios. Y Dios le dio un mensaje a Jonás. Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Esto no había aprendido Jonás. Pero Dios le enseñó. Nosotros tenemos que tratar de compartir el mensaje de amor de Dios a otras personas. Y cuando estas personas llegan a la iglesia, aceptan a Dios, nosotros tenemos que ponernos contentos. ¿Sí? Muy bien. Bien. Este sábado, algunos coritos que nosotros podemos cantar. Podemos cantar, por ejemplo, el corito que hemos estado cantando de Jonás. Donde está toda la historia de Jonás. Pero también podemos cantar, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Y también la familia de Dios. Qué feliz, qué feliz, qué feliz la familia de Dios. Esos son coritos que nos van a ayudar para reforzar el mensaje que estamos queriendo dar a nuestros niños hoy. Muy bien. Para el versículo de memoria, tengo algunas ideas aquí. Una es, yo tengo el dibujo de una calabacera aquí, miren. Y he hecho en hojitas, en cada hojita hay una palabra del versículo. Entonces, lo que los niños van a hacer es que van a poner en orden sus palabras y ellos van a tratar de pararlo y pegar en orden y ellos van a terminar de hacer la calabacera. ¿Sí? Ahí lo pueden mirar. Entonces, aquí está en hojitas. Ahora, otra idea. Voy a poner esto aquí. La otra idea es hacer un gusanito. Yo tengo aquí un gusanito. Miren, yo tengo la cabeza de un gusanito y tengo círculos donde he puesto palabras del versículo. ¿Sí? Entonces, los niños van a poner en orden. Van a pegarlo en orden y ellos van a hacer su gusanito. Ahorita lo estoy poniendo así para, solamente para enseñarles. ¿Sí? Pueden ver el, el, ustedes el gusanito. Esto también lo podemos hacer con nuestros niños. Ahora, podemos hacer otro gusanito más grande. Miren, este está la cabecita más grande. Este tiene dos huequitos para que los niños puedan poner sus deditos y van a hacer las patitas del gusanito. Y ellos van a poder hacerlo caminar al gusanito. Pero para esto, nosotros tenemos en círculos amarillos, en este caso, las palabras del versículo, que lo vamos a pegar. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un círculo extra. Lo voy a doblar en la mitad. Entonces, esta mitad lo voy a pegar aquí atrás de la cabeza del gusanito. Y la primera palabra del versículo, que dicen, fíjense, que gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Esta primera palabra, que es fíjense, lo voy a pegar en esta parte del gusanito. ¿Sí? Entonces, después vamos a seguir pegando todo el resto del gusanito, pero me va a quedar el huequito aquí para poner los dedos. Y los niños van a ir haciendo caminar el gusanito y todo el gusanito se va a mover. Esto es algo muy bonito para que nuestros niños puedan aprender el versículo de memoria. Ellos están jugando, pero ellos están haciendo caminar su gusanito y están repitiendo el versículo de memoria. Y es algo que a ellos les va a gustar, que cuando a ellos les gusta, ellos felices comparten con otros el versículo de memoria. Y también pueden compartir la historia de esta semana. Cómo Dios usó un gusano para poder darle una lección a Jonás. Ok, estamos hablando de que en la familia de Dios debemos sentir gozo cuando hay personas que se unen a la familia de Dios. En la Biblia encontramos algunas historias que podemos recordar con nuestros niños cuando otras personas fueron aceptados en la familia de Dios. Por ejemplo, aquí tenemos en Génesis, cuando Abraham hospedó a tres visitantes sin que él supiera quiénes eran. Pero él fue muy hospitalario y los invitó a su casa. Aquí tenemos el cruce de Mar Rojo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, muchas personas egipcias salieron con ellos. Ellos querían ir con el pueblo de Dios y los israelitas los aceptaron y estaban contentos, gozosos porque fueron con ellos. Aceptaron a Dios. Aquí tenemos a Raab. ¿Se acuerdan? La caída de los muros de Jericó. Y como Dios protegió a Raab y su familia y también fueron aceptados en la familia de Dios. Aquí tenemos a los ninivitas. Aquí está la Jonás cuando les habla a los ninivitas que se arrepientan y todos fueron aceptados en la familia de Dios. Así hay varias historias que nosotros podemos hablar con ella. De María Magdalena también, de la mujer samaritana. ¿Y quién más aquí? Ah, cuando Pablo predica y también muchas personas aceptan a Dios y se convierten en la familia de Dios. Recordemos, cuando alguien acepta a Dios, en el cielo hay fiesta. Hay alegría. Los ángeles se ponen muy contentos. Nosotros también debemos estar contentos cuando alguien acepta a Dios y pertenece a la familia de Dios. Bien, algo que podemos hablar con nuestros niños para hacerlos a ellos pensar un poquito. ¿Alguna vez han visto una manzanita con un gusanito? ¿Qué pasa cuando hay un gusanito en la manzana? Ah, la manzana se malogra y empieza poquito a poquito a ir malográndose toda la manzana. Yo tengo aquí la figura, miren, de un gusanito comiéndose una hoja. ¿Sí? En este caso, el gusanito, vamos a hablar con ellos que va a representar el pecado. ¿Qué hace el pecado en nosotros? El pecado nos destruye. Así como el gusanito destruye la hoja, el pecado a nosotros nos destruye. Miren, si tenemos nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Ah, el pecado va a romper, nos va a destruir. Y vamos a hablar con nuestros niños. Hay algunos gusanitos que no están bien que nosotros los tengamos. Y vamos a preguntarle, ¿qué gusanitos pueden destruir nuestra vida? Ah, miren aquí. Aquí yo tengo otros gusanitos comiéndose hojas. Pero vamos a hablar con ellos. Miren, a veces el gusanito que nosotros tenemos, ¿qué es? Es el egoísmo. No, todos queremos para nosotros, no queremos compartir nada, no pensamos en otros niños. Todo es yo y yo y yo. Yo quiero ser el mejor, yo soy el más importante, yo tengo mejores notas. Ese es el gusanito del egoísmo. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos ese gusanito en nuestro corazón? Está roto. El gusanito destruye nuestro corazón. ¿Sí? Vamos a preguntarle a nuestros niños si a veces ellos son egoístas. Nosotros tenemos que aprender a compartir. ¿Qué otro gusanito puede destruir nuestro corazón? La envidia. Ay, miren, a mi compañerito le compraron un carrito. Yo también quiero, pero yo quiero uno más grande. El mío va a ser mejor. Ay, yo soy la mejor. Yo hago las cosas mejor. Ese es un gusanito que malogra y destruye nuestro corazón. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a no ser envidiosos. Hay que alegrarnos cuando otras personas tienen otras cosas mejores que nosotros, ¿verdad? Hay que hablar con eso con nuestros niños. Otro gusanito es el gusanito de la mentira. A veces queremos hacer cosas o lograr cosas diciendo una pequeña mentirita. ¿Eso está bien? No, ¿verdad? Este gusanito destruye nuestro corazón. ¿Qué otro gusanito podemos tener? El gusanito de los celos. Ah, cuando somos celosos. Ese gusanito que va a pasar con nosotros va a romper nuestro corazón. Lo va a destruir. Podemos aprovechar esta historia y decir que Jonás aprendió de un gusanito. Nosotros también tenemos que sacar lecciones de un gusanito. Y sacar al gusanito de nuestro corazón. ¿Y quién va a entrar en nuestro corazón? Dios. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a sentirnos gozosos de poder compartir el mensaje de Dios a otras personas. Vamos a sentir mucha alegría cuando hay bautismos en nuestra iglesia. Mucha alegría cuando más personas vienen a nuestra iglesia y quieren ser parte de la familia de Dios. Vamos a aprender con nuestros niños que nosotros debemos sentirnos felices cuando otras personas aceptan a Dios y pertenecen a la familia de Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que este trimestre nuestros niños durante todo este trimestre hayan podido aprender sus versículos de memoria y cada uno de los mensajes. Nosotros a veces pensamos en mucho trabajo ser maestras de escuelas sabáticas. Hay que preparar mucho material. Pero saben, Dios está con cada una de ustedes. Dios les da fuerzas. Dios les da la creatividad. A veces nosotros presentamos algunas ideas y ustedes lo hacen mejor. Gracias por las fotos que ustedes nos envían con los materiales que preparan para sus niños. Hay algo que me gustaría decirles. Nosotros ahora humanamente no vemos el resultado de lo que estamos haciendo en favor de nuestros niños. Pero cuando Jesús venga por segunda vez y Dios nos dé la corona que nos ponga, vamos a preguntarle a Dios todas las perlitas que tenemos en nuestra corona. Esas perlitas van a ser los niños que ustedes ayudaron para que puedan tomar la decisión de seguir a Jesús. Para que puedan tomar la decisión de ser fieles. Es en estos años que nosotros ayudamos a nuestros niños a que ellos puedan tener una relación diaria con Dios. A través de la oración, a través del estudio de la Biblia y también que ellos puedan compartir a otros el mensaje de Dios. Recordemos sentir alegría cuando alguien se une a la familia de Dios. Que Dios los bendiga mucho.